¡Mabrika! Bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en Español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casareito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Durante el episodio de hoy vamos a divertirnos. Vamos a practicar la ortografía en taíno, pero si no lo han hecho van a tener que ver algunos videos que publicamos anteriormente. Específicamente Let's Talk Taíno en Español 2, en el cual presento el abecedario taíno, para que sepan los sonidos que hace cada letra en el idioma. También les recomiendo Let's Talk Taíno en Español 36, en el cual repaso nuevamente la pronunciación de cada letra, especialmente aquellas más difíciles. Ahora podrían pensar, la ortografía, ¡qué aburrido! Pero les prometo que no lo es. Hoy les voy a enseñar algunos truquitos. Vamos a practicar la ortografía con palabras que riman. ¿Y por qué? Porque muchas palabras que riman terminan con la misma letra. Esto facilita mucho las cosas. Ni siquiera necesitan conocer los significados de las palabras. Solo usen sus oídos. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Verán tres imágenes y tres palabras, pero en cada una falta la última letra. Tendrán que adivinar qué letra es la que falta. No necesariamente sabrán el significado de las palabras, pero está bien. No es necesario. Solo tenemos que usar nuestros oídos. ¿Están listos? Yo sí. Ahora vamos a completar estas palabras. ¿Qué letra falta? Bueno, vamos a leer las palabras en voz alta. Viví, colibrí, coquí. ¿Oyeron ese sonido i al final? ¿Qué letra hace ese sonido? Así es. En taíno la letra i hace ese sonido i. Ahora vamos a leer las palabras nuevamente con sus traducciones en español. Viví, madre. Colibrí, colibrí. Coquí, coquí. Como habrán notado, colibrí y coquí son palabras en taíno. Estas fueron tomadas prestadas e incorporadas al español. Ahora intentemos el próximo ejemplo para adivinar la letra que falta. ¿Qué letra falta? Escuchen atentamente mientras leo las palabras en voz alta. Babá. Guabá. Tanamá. ¿Qué letra hace ese sonido a en taíno? ¡Correcto! La letra a hace el sonido a en taíno. Ahora vamos a leer esas palabras nuevamente con sus traducciones en español. Babá, padre. Guabá, araña. Tanamá, mariposa. Apuesto que ya sabían esa letra. Ahora intentemos el próximo ejemplo. ¿Qué letra falta? Escuchen con atención mientras leo las palabras. Guatú. Cucucherú. Pichú. Hmm. ¿Saben qué letra en taíno hace ese sonido u? Así es. La letra u es la que hace el sonido u en taíno. Ahora vamos a leer las palabras con sus traducciones en español. Repitan conmigo para practicar. Guatú. Fuego. ¿Vieron eso? No tuvieron que saber el significado de cucucherú, que es ratón. Solo tenían que escuchar para ver qué letra faltaba en esa palabra. Ahora vamos a hacer el próximo ejemplo. ¿Qué letra falta? ¿Qué letra falta? Escuchen atentamente mientras leo las palabras en voz alta. ¿Qué? ¿Te? Si va yo e. ¿Saben qué letra en taíno hace ese sonido e? Así es. Es la letra e la que hace el sonido e en taíno. Ahora vamos a leer las palabras en voz alta con sus traducciones en español. ¿Qué? Tierra. ¿Te? Te. Si va yo e. Cebolla. Puede que se estén preguntando, ¿no es la palabra te una palabra en español que estamos adoptando? Bueno, sí y no. La palabra proviene originalmente de la China. Como pueden ver, este carácter chino se pronunciaba de dos maneras muy distintas dependiendo de la región china. Las pronunciaciones son cha o tai. Los holandeses que llevaron el té a Inglaterra y otros países europeos lo tomaron de la costa de Fujian en la China, donde lo pronunciaban como tai. Las personas que llevaron el té por tierra al resto de Asia y el Medio Oriente lo consiguieron en lugares donde el carácter se pronunciaba como cha. Es por eso que se usa la palabra chai en otras partes del mundo. Ay, amo el té chai. ¿Pero qué dijiste? ¡Té chai! Chai significa té. Bro, estás diciendo té, té. Ok, yo te pido un café, café con crema, crema. No. No. Así que esa palabra té la hemos incorporado del chino. Es interesante, ¿no? Que una palabra tenga muchas pronunciaciones distintas. Y eso ocurre también en nuestras islas indígenas. Puede que alguien pronuncie una palabra de una forma o de otra. Las dos tienen validez. Ahora, ¿por qué no continuamos con nuestro episodio sobre palabras que riman en taíno? Veamos el último conjunto de palabras. Escuchen atentamente mientras las pronuncio. Caray. Juey. Güey. Ahora, puede que se estén preguntando, ¿será esto un truco? ¿No acabamos de aprender la letra I? Sí, pero hay otra letra en taíno que hace ese mismo sonido. ¿Quieren adivinar cuál es? Correcto, la letra que falta es la I griega. Cuando aparece después de la E o la A, al final de una palabra, hace ese sonido I. Ahora, vamos a leer las palabras en voz alta una vez más con sus traducciones en español. No estuvo mal, ¿no? Simplemente tuvimos que escuchar las palabras que riman para adivinar la letra que faltaba en cada una. Y así practicamos la ortografía en taíno. Ahora, ¿por qué no repasamos una vez más todo lo que aprendimos hoy? Esta palabra también fue tomada prestada del taíno. Té, palabra tomada prestada. Antes de terminar, les tengo una tarea. Puede que hayan notado que no practicamos todos los sonidos de las vocales. Nos faltó una muy importante. Entonces, en los comentarios, quiero que completen esta palabra. Múcaro. ¿Qué letra falta? Pueden escribir la palabra completa en los comentarios más abajo. Y si lo desean, pueden hacer una actividad como bono. Pueden agregar otras palabras que riman con múcaro. Y así me ayudan a practicar. Como siempre, les agradezco su apoyo. Que regresen todas las semanas para aprender sobre el idioma y la cultura de nuestros ancestros. Porque, como siempre digo, juntos lograremos recuperar el taíno. Antes de irnos, les pido un favor. Si tienen la oportunidad, hagan clic y suscríbanse a este canal y activen sus notificaciones. Así podremos alcanzar un público mayor. A personas como ustedes que están interesadas por aprender todo lo que hay sobre el idioma taíno. Vomatum. Muchísimas gracias. También tenemos muchos otros recursos en casareito.com. Nuestro sitio web. Allí encontrarán libros para niños. Otros libros que recomendamos. Así como nuestro curso digital sobre el taíno. Donde aprenderán sobre la cultura de nuestros ancestros. Verán videos. Harán actividades sobre gramática, vocabulario y mucho más. Mientras tanto, taikaraya guaitiaunagu. ¡Gracias!